Para Wilson López Que le guste esa vaina El invierno pasado La lluvia mojaba a la gente Y los semáforos inteligentes Controlaban sombros la ciudad Mientras tanto viajaba contigo Jurándote cosas Como hacerte una llosa en la costa Y dejar a tu antojo la mano El invierno pasado Pasaron mil cosas hermosas Mi guitarra escuchaba a las horas Mientras tú te mojabas el pelo Y creí de un anciano hechicero Que por siempre dormirías Solo junto a mí Y ahora no sé Qué voy a hacer si tú no estás Me matará la soledad ¿Por qué no vuelves a intentar? Tal vez me puedas adorar La lluvia ya no caerá Mi vida nunca será igual Quiero mirarte un día a llegar Sin que te vuelvas Diablo, cuánto gusto Amarachadas DigoCoranda Ahí Con placto para mí Cuidado con eso Así es la vida Así es la vida Mientras veo tú